Soy profe, de eso estudié, después hice una maestría en Comunicación Estratégica Digital. Hoy día trabajo, voy a hacer la presentación del currículum porque es irrelevante, si no se acuerdan de mi nombre da lo mismo y si no me conocían no se perdieron de nada, no se preocupen. Por eso esta parte muy rápida. Trabajo por una congregación religiosa, la obra de Don Orione, y estoy a cargo de la presencia digital, digo cómo porque en realidad no tienen mucha presencia, pero lo que existe de mi responsabilidad, si es mala, es mi culpa, y en algunas otras cosas de pastoral. Y trabajo en una plataforma de recursos para el apostolado que se llama catholiclink.com y esa es grandota, tiene muchas visitas, dos millones de visitas mensuales en la página web, hay más de un millón de followers en las redes sociales, eso es una locura. Y ahí hago harto trabajo de esto, porque hacemos clases, creamos contenido, pero también acompañamos a organizaciones en su pastoral, que ahora además es híbrida. Y entonces me ha tocado la oportunidad de visitar digitalmente a toda Latinoamérica y el Caribe, no me falta ni un país, hasta Trinidad, Tobago, entre todos, y presencialmente yo creo que a la mitad de Latinoamérica. Y entonces eso ha sido muy bonito, porque es muy esperanzador ver que la gente quiere hacer cosas, y al mismo tiempo es muy desolador ver que hacemos todo tan amateurmente, cuando en realidad somos profesionales de la fe. Entonces parecemos unos aficionados, y obviamente no nos va bien, ¿a quién me va a engañar? Pero tenemos mucha ilusión de que nos vaya bien, y tenemos cosas, y tenemos además cosas bonitas para decir, ¿te puedo pedir que puedes avanzar la vida? La flechita, no. Ya, cuatro cosas pretendo que alcancemos a ver, hablo súper rápido y voy a hablar aún más rápido, para que alcancemos a verlas todas. Conceptos solamente de pastoral híbrida, yo creo que esto es la carne del asado, la brecha generacional digital, porque las comunidades digitales, que es el tema que nos convoca, no tienen gente de la misma edad, y aun cuando uno dice que son grupos de jóvenes, es mentira, porque en Chile la pastoral juvenil es de los 14 a los 29 años. El de 14 piensa en su primera polola, y en borrar el historial de páginas web, y el de 29 está viendo qué hace con su vida, si se casa o postula a un magisterio, cómo va a pagar la deuda, o si va a conseguir el pie para un departamento. Y los de 14 y los de 29 peregrinan junto a los Andes. Entonces esto es súper importante. Luego, estrategia de contenido, porque supongo que ustedes ya están publicando en redes sociales, para ustedes mismos y para su pastoral, y obviamente se dan like entre ustedes mismos y de los de su pastoral. Y entonces para pescar dentro de la pecera no hagamos redes sociales, porque tengamos un grupo de WhatsApp. Es más fácil que todos vean el mensaje en WhatsApp, a que se lo publican en Instagram y después dicen, ¡Oh, no vi que lo publicaron! Entonces, estrategia de contenido, y lo último, ¿a dónde publicar las cosas? Amigasos. Ya, ubican este meme, ¿cierto? O sea, este tipo de meme, ¿no? ¿Expectativa de realidad? Ya, nuestra expectativa era, se acaba la pandemia, volvemos a la presencialidad, hagamos todo de nuevo. Mentira. Básicamente. Es como, oye, la vigilia pascual la transmiten, y no puedo conectarme a la reunión, pero la graban. Y todo el mundo que era como, hacíamos pastoral presencial, ahora hacemos pastoral digital, pandemia, y ahora volvemos a la presencial, mentira, ahora tenemos híbrida. Pero no tenemos doble recursos pastorales, no tenemos doble plata, no tenemos doble voluntario, no tenemos dobles agentes, no tenemos dobles nada. Entonces el mismo acólito, que antes le ponía la conexión, la transmisión de Facebook al párroco para que hiciera la misa, ahora tiene que estar así, y además preocupado si Facebook se está transmitiendo o no. Porque no hay doble acólito, es el mismo, y probablemente hay medio acólito. No hay más. Entonces eso se volvió muy problemático, amigasos. ¿Qué dice don Benedicto? Que en paz descansa. Dice cosas muy simpáticas y súper problemáticas, porque el tipazo, con toda su inteligencia y su iluminación, cada vez que escribía cuestiones, muy proféticas todas, describen la gravedad del problema en el que estamos. Primero dice, la amplia transformación en el campo de las comunicaciones dirige las grandes mutaciones culturales. Y entonces ahí se tira un adjetivo, le pone a que lo que está pasando a la cultura es mutar. Y nosotros pensamos en cosas bonitas en la mutación, pero en realidad no es tanto, porque después dice, las tecnologías no modifican solo el modo de comunicar. No es que yo te digo hola, y ahora te mando una manito así. Sino que modifican la comunicación en sí misma. Y entonces eso es problemático. Porque no es solo que cambiamos el medio o el canal, sino que la forma en la que nos comunicamos. Y yo, por ejemplo, hoy día en la mañana tuve una conversación absolutamente coherente con otro adulto profesional con posgrado, solo intercambiando stickers. Y nos entendimos perfectamente. Y ninguno escribió ni una sola sílaba. Y fue una conversación coherente, intercambiando stickers. Los dos tenemos muy buenos stickers además. Y supongo que ustedes también. Bien. Entonces se modifica la comunicación. Yo he tenido peleas, no peleas, pero discusiones por sticker, que yo interpreté mal. Entonces como, esto que me estás diciendo me ofende un poco, me agravia. Y en realidad el otro envió su sticker con la mejor de las intenciones. Por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante una vasta transformación cultural, básicamente un escenario, podríamos decir, apocalíptico, en el sentido de que estamos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso. Entonces vamos a tener que aprender a vivir en esto, que es apocalíptico, porque eso sale en el apocalíptico. Eso. Basta transformación cultural, apocalíptico. Si no, una tierra nueva. Después, o sea, no después, sino que antes, porque eso fue anterior, dice, con todo esto, los deseo de invitar a ustedes a unirse con creatividad y confianza responsables de las relaciones que la isla digital ha hecho posible. Y aquí nuevamente nos metieron un problema. Habían relaciones que no existían, ahora sí existen. Como por ejemplo, nos cantamos cumpleaños feliz por internet y lloramos. Hay gente que encuentra pareja por internet. En pandemia. Yo no soy capaz de, no fui capaz de encontrar pareja presencialmente y hay gente que lo logra por internet. Y yo trabajo por internet. Y me pagan plata. Y cuando yo hice mi discernimiento vocacional, malo, en cuarto medio, para pensar qué estudiar, nunca se me ocurrió que existía la posibilidad de que una vocación podría ser trabajar en internet y vivir de eso. Una vocación desde el punto de vista de lo ocupacional, ¿cierto? Nunca discerní dentro de la paleta de posibilidades ganarme la vida trabajando en cosas de internet. Y hoy día, tres cuartos de mis ingresos provienen de internet. Entonces fue un discernimiento así puerto porque había una cosa que yo no sabía que existía. Porque no existía. Ahora existe. Entonces, cambió un montón. Las relaciones que la isla digital ha hecho posible no simplemente para satisfacer el deseo de estar presente, que esa es la gran cosa. Oye, apareció threads de Instagram. Hagámonos un perfil. ¿Por qué? Para estar presente. ¿Qué pasa? Dos meses después, nadie publica nada en threads. Hagámonos un Twitter. Y ahí está la parroquia Santa Gemita con una cuenta de Twitter que abrió en 2011 y que nunca más posteó. Y uno dice, ¿qué habrá pasado con esa parroquia? ¿Se cerró? ¿Al párroco se habrá metido en algún forro? ¿Por qué no publican desde el 2011? Porque solo teníamos el deseo de estar presente, no el deseo de ser pastoral. Y ahí estamos abriendo cuenta en redes sociales para nada. Y por lo tanto, lo que manifiesta al final dice, esta red es parte integrante de la vida humana. No es un instrumento solamente. De hecho, en hartos documentos el Papa Benedicto nos pone un mindset, una configuración de internet no es una cosa, internet es un lugar. Las relaciones que ocurren ahí son relaciones reales, no son solo ficticias. Yo me enojo contigo por WhatsApp de forma real, no virtual, no como lo que ocurrió en los noventas donde yo he usado un nickname y yo podía ser Mister Musculoso 2000 y mi foto de perfil podía ser la del Pato Laguna. Viaja la referencia, pero no me entero. Y yo podía ser y me decían, oye, hay gente que no es ellos en internet. En cambio, hoy día uno esperaría que la foto de perfil de ustedes sean ustedes. Con la excepción del padre que tiene un paisaje, la gran mayoría de los usuarios tratamos de poner nuestro rostro porque si a mí me habla una persona donde su foto de perfil es un bebé, yo digo, seguramente esta es una señora de la Legión de María. Nadie en su sano juicio pone una guagua de foto de perfil a no ser que sea una abuelita o una mamá muy chocha. O un hincha de fútbol que pone a su equipo de fútbol. Pero yo no puedo estar hablando con Colo-Colo. Hay un humano ahí atrás y es raro que me mande un mensaje o un número desconocido con una foto de Colo-Colo o con una foto de la Virgen del Urde o lo que ustedes quieran. Ha cambiado esto y al punto que cuando nosotros trabajamos con jóvenes nosotros les decimos chiquillos, vamos a dejar los teléfonos acá en una cajita para poder conectarlos lo mejor posible porque nosotros pensamos que esto es un instrumento. Mentira. No es un instrumento. Esto es parte integrante de la vida humana. Cuando ustedes le piden a un chiquillo esto no es chamullo. Hay muchas datas al respecto no puse citas porque es una locura. Si ustedes le piden a un chiquillo que deje su teléfono ahí porque va a entrar a lo largo del ejercicio entonces tiene que conectarse profundamente con el creador y desconectarse de la creación lo que generamos en él es literalmente síndrome de abstinencia. Lo mismo que le ocurre a una persona que deja de fumar por una mañana. Es síndrome de abstinencia. Lo pasan pésimo. No tienen mala voluntad. Es lo que me pasaba a mí cuando yo tenía 12 años y yo crecí jugando tengo 38. Entonces pasó hace harto rato lo de los 12 años. Yo jugaba la pelota en el barrio con mis amigos porque en ese tiempo se podía jugar la pelota en el barrio con los amigos. Y yo vivía en una casa porque en ese tiempo la gente vivía en casa no en departamento. Y cuando mi mamá me mandaba a llamar como a las 7 de la tarde para tomar 11 a mí me daba mucha lata porque ella me hacía desconectarme de esta parte de esta red integrante de mi vida humana. Y yo me tenía que entrar mientras mis amigos jugaban. Y era como que me castraran una parte de mi vida porque van a pasar cosas entretenidas y yo estoy tomándome un té con un pan con mermelada mientras mi mamá ve la novela. En ese tiempo veía el... ¿Cómo se llama el programa que tenía? Nadie se va a acordar porque ustedes no habían nacido. No importa. Felipe Camilo habla con la cara en Doguen Bailer. ¿Cómo se llamaba eso? Pase lo que pase. Mi mamá veía eso con mi abuelita y yo tomando té con pan con mermelada a mi amigo jugando a la pelota. ¿Qué pasaba en mi corazón? Que me dejaban salir después de tomar 11 cuando quedaba un poco de luz yo llegaba y el marcador del partido había cambiado por completo los jugadores estaban todos de nuevo y yo tenía que entrar al gol. Y era terrible porque lo que está ocurriendo es que yo me perdí una parte de mi vida real. Cuando yo le digo a un chiquillo que deje eso ahí y que se desconecte durante tres días lo que estoy diciendo es que deja sus afectos ahí adentro. No es un chat. Es su amor y es su conexión con la... La forma de relacionarme yo de joven con una polola era haciendo cosas de joven con polola. La forma de relacionarse ahora con los chiquillos ustedes pueden ser muy creativos y probablemente no también ejercen alguna de esas formas de relacionarse es expresar afecto con ciertos tipos de mensajes y no es afecto virtual es afecto real. Cuando yo pido que hagan eso yo les saco un pedazo de corazón. Es súper difícil que ellos puedan conectarse con lo que están haciendo cuando yo les pido que saquen el teléfono. ¿Las soluciones que usan el teléfono? No. Pero es un problema que tenemos amigazos. Y entonces aquí aparece esto de Benedicto XVI últimas ideas ya no estamos solo mirando un muro ya no tenemos que pensar solo en la cartelera que pegamos cosas que básicamente es lo que hacemos en la mayoría de las pastorales en Instagram publicar anuncios y tratar de promocionar nuestras cuestiones hacer un poco de proselitismo vengan por favor a mi fiesta mucho de invitarnos de convocar poco de ir que funcionaba muy bien en el mural parroquial eso estaba perfecto en los pasillos pegamos carteles muy bien pero hoy día no funciona mucho porfa porque hoy día más bien nosotros estamos en un lugar de hecho usamos verbos de desplazamiento si se juntan en un zoom y tú no estás conectado y alguien te va por whatsapp tú respondes voy ¿a dónde? si no te has movido ni un centímetro porque entendemos que estamos entrando igual como cuando nosotros decimos estamos aquí mismo pero nos vamos a poner en presencia del señor en nombre del padre del hijo y es como que entráramos a una dimensión distinta pero estamos ahí mismo ya eso pasa ahí donde es un lugar primero eso entonces es la pastoral librida un problemazo tiene solución yo espero que sí pero no sabemos por dónde lo que ustedes tienen que hacer transitarlo lo mejor posible y ábranse a que hay una mezcolanza con la brecha generacional ocurre que los datos demuestran que más o menos los hábitos de uso de tecnología o de instrumentos de tecnología es desde una piedra con un martillo y un cincel hasta tecnología teléfono cuando nosotros adquirimos hábitos de uso tecnológico con eso nos quedamos hasta la muerte eso hay personas que son más adaptables pero la mayoría nos quedamos con eso hasta la muerte por eso mi papá por ejemplo escucha radio en la radio y ve tele en la tele y manda mensajes con el teléfono y mails con el computador no le podéis pedir un mail con el teléfono se aturde no es capaz tiene que ser en el computador en cambio ustedes hacen todo con un solo dispositivo con el teléfono y supongo que en sus casas les pasa que prenden la radio para escuchar la radio probablemente si alguno de ustedes tiene un Smart TV que supongo que sí hacen todas las cosas en el Smart TV las cosas en multimedia ponen Spotify ven en YouTube ponen Netflix ven las noticias y ponen música e incluso mandan la data que están enviando en el teléfono a la tele para que la veamos todos y a ellos no usan dispositivos distintos y les cuesta mucho hacer el traspaso y eso genera una especie de lucha en donde todos sentimos que la otra generación son unos mensos y lo están haciendo mal los adultos sienten que los jóvenes están todo el día en el teléfono no sé qué y los jóvenes sienten que los adultos no se han logrado conectar y están desvinculados estos señores mira lo que hacen me mandan unos mails eternos súper largos no logra entender que no quiero perder mi tiempo en internet entonces me escribe estimado Sebastián junto con Saludar y conforme a lo que conversamos anteriormente en la mañana me dispongo a adjuntar el archivo y yo que le repondo ok enviar ¿por qué me hace perder tiempo así? me escribe por WhatsApp y me dice hola Sebastián ¿cómo estás? y yo digo si me va a pedir algo ¿por qué no me lo pide al tiro? bien y usted bien también oye la familia y la semana está súper pesada si viste que hay feriado el viernes y yo si pídame luego lo que me va a pedir por favor si no me habla nunca yo sé que me está escribiendo para pedirme algo cuando yo hablo con una persona no joven pero de mi edad y que más o menos entendemos los códigos y me dice hola y no me habla nunca yo le digo pídeme al tiro skip intro por favor y obviamente es mucho más fácil porque dice ya bacán me pide y yo le digo puedo no puedo y no me ofendo y el otro tampoco ya eso era medio cierto medio verdad la pandemia demostró que no hay tanta brecha en cuanto a la buena voluntad de hecho un datito es que lo que se decía del mundo juvenil en general era que el mundo juvenil era apático poco solidario individualista hijo de su generación y del sistema socioeconómico predominante etcétera pero resultó que cuando la pandemia nos dijeron tienen que quedarse encerrados en la casa porque por el bien común y que si una persona de su edad se enferma de coronavirus de covid solo lo va a pasar muy mal a no ser que tenga preexistencias o algunas comorbilidades lo van a pasar muy mal no saben morir lo van a pasar pésimo pues si se muere mi abuelita o sea perdón si le da covid a mi abuelita se muere ese era el dato entonces que dijeron los jóvenes encerrémonos hagámoslo por los más grandes hubo una campaña mundial para eso no se pusieron de acuerdo todos los jóvenes en el planeta si y se quedaron encerrados los que tenían el mayor potencial de desarrollo profesional de desarrollo académico de desarrollo relacional o sea el momento donde tú encontráis pareja donde decides en qué vas a trabajar donde haces tus herramientas para la vida y esas personas se replegaron que hicieron esto estadísticamente hablando buscar la triquiñuela para saltarse las cuarentenas y salir igual súper egoísta y se supone que ellos eran los egoístas y los individualistas y resultó que estos fueron mucho más solidarios y se supone que estas personas no eran espirituales y estos sí eran súper espirituales y qué le pasó a esta gente en realidad no era tan espiritual resultó que en realidad era más cultural lo que estaban teniendo y esta gente pasaron cosas por ejemplo en Latinoamérica nos dimos cuenta que había perdón viviendas per cápita hay un montón no sabíamos que habían tantas nos dimos cuenta ahí hay gente que vive sola y ese dato demográficamente no existía antes yo vivía con mi papá hasta que me enamoraba me casaba y me iba a vivir con mi señora mi familia y mis hijos siempre la casa era para más de uno nos pilla la pandemia nos encuarentenamos y resulta que había personas que vivían solas habían domicilios per cápita y quedaron solos encerrados y esta gente que se supone que no era espiritual adivinen de qué se afirmó de la vida interior las cuentas y perfiles de redes sociales que hablan de frases espirituales existenciales de superación personal de espiritualidad de el sentido de la vida prosperaron la cantidad de podcasts de libros de autoayuda de distintas espiritualidades no estoy diciendo cristianas de distintas espiritualidades y ustedes en tiempo pandémico y hasta ahora entran a sus historias en redes sociales y hasta el menos creyente igual te publica una cosita con una frase ahí que te tira para arriba eso es espiritualidad es espiritualidad cristiana no pero es espiritualidad entonces si son súper espirituales creen en un montón de cosas podemos juzgar da lo mismo pero ahí está gente creyente en algo y resulta que estos en realidad eran más culturales como que su fe no les ayudó tanto más bien estaban aferrados al rito a que el padre transmite a la misa online estos estaban aferrados a encontrar algo que los mantuviera a flote porque de verdad estaba muy difícil ¿de qué me puedo agarrar? y si lo que me agarro es de una frase de Barack Obama de Henry Ford o de Walt Disney bueno de la frase de Barack Obama me agarro y la comparto en historias de redes sociales y si hay una frase del Papa Francisco de San Pablo de San Benito de San Ignacio bueno también la comparto porque son bonitas da lo mismo de algo me tengo que afirmar esta brecha se describe voy a hacer muy rápida la pasada generación por generación la siguiente ya datos perdón que hice ruedito pero es que tengo la cadenita aquí que estaba molestando datos que evidencian la brecha si yo les pidiera que ustedes hagan el gesto de imagínense que ustedes están afuera del auto yo estoy adentro de un auto y ustedes me piden yo no los escucho entonces tienen que hacer un gesto pídanme que baje la ventana del auto ¿qué hacen? ¿cuál es el gesto que hacen? ¿se dieron cuenta de la tontera que acaban de decir ¿cierto? ¿sí? ya mi hijo tiene 8 años mi papá tiene 60 yo vi la imagen o sea yo estudié esto hace antes de la pandemia cuando ya era como tendencia y yo lo vi hace 8 meses debe haber sido como en marzo en febrero mi papá diciéndole a mi hijo Santi que bajara la ventana del auto y Santi ¿dónde hago eso? tengo que hacer pastas estoy viendo que acá hay harina mi abuelito no existe eso mi papá tenía mala intención su intención comunicativa era súper honesta mi hijo tenía mala intención así no quiero pescar a este viejo no los dos querían comunicarse sinceramente no lo lograron y tuve que llegar yo a decir el botón hijo el botón el botón y algunos de ustedes hicieron el gesto así pues hay gente que hace el gesto así pero para muchos el gesto anclado es este mi hijo nunca ha visto esa palanca por lo tanto para él ese gesto no existe no existe entonces nunca lo va a entender imagínense ahora con una catequista 65 y en una parroquia donde la señora no solo el gesto de ese sino que su lenguaje en general y su cosmovisión tiene esos signos ¿cuál es el gesto que ustedes hacen para decir saquémonos en la foto? obvio porque ustedes gustan ese tipo de cámara toda la vida revelan su rollo excelente si a ustedes le preguntan a un chiquillo de menos de 12 años el gesto es este porque si se sacan las fotos sacan una foto obvio nadie saca fotos así por favor porque además si la sacamos horizontal como la publico en Instagram se ve muy chiquitita pierdo la mitad de la pantalla ¿por qué voy a hacer eso donde no se ve nada? si el teléfono es así o alguien agarra Instagram y ve Instagram así o sea si ustedes ven a alguien así tomando el teléfono como si fuera algo que se va a romper y como que estuviera sucio yo me doy cuenta automáticamente que no es de nuestra generación bueno yo tampoco soy de la de ustedes pero así y esa foto no la puede ver nadie porque esa persona ¿en qué está pensando? en una foto que se revela en papel en eso está pensando y yo no estoy pensando en el papel yo estoy pensando en que la gente que la va a ver es así por lo tanto no existen las fotos horizontales jamás se acabaron a no ser que mi destinatario sea un adulto que va a imprimir la foto ya estamos claros entonces que nos sacamos fotos así sacamos fotos así en el mejor de los casos así o sea si es que alguien es un usuario avanzado que saca fotos con el volumen top pero si no así ¿cómo hacen ustedes para llamar por teléfono? te llamo más tarde así estamos a 20 metros y hacen el gesto ¿qué gesto hacen? obvio porque ustedes agarran un auricular así toda la vida claro todos ustedes vienen a un edificio y tienen el citófono sí el gesto generación alfa se llama la vamos a ver el gesto es este para mí esto es Luis Miguel o Juan Luis Guerra pero esto es un teléfono esto no yo te llamo más tarde yo he visto a mi hijo que usa mi teléfono porque no tiene decirle a sus compañeritos nos llamamos después para coordinar que van a jugar una pichanga que van a ir a scout o se van a juntar en la parroquia así esto para mí no es un teléfono todavía pero yo entiendo que hay un montón de gente que esto sí es un teléfono así como esto es una cámara y esto es bajar el vidrio ya y cuando ustedes piden pagar la cuenta porque supongo que a esta altura tienen plata como para comer solo y pueden pagar la cuenta y pedirle al garzón mozo o mesero que les traiga la cuenta ¿qué gestos hacen para pedir la cuenta? obvio porque ustedes pagan con cheque ¿cierto? excelente no sé si usted alcanzó a ver las tarjetas de crédito que se pasaban por una máquina de calco y hay que firmar el voucher no alcanzaron ya de ahí viene eso ya alguien podría hacer el gesto de plata y la verdad es que el gesto aparentemente más universal para la generación que va a entrar en la primera comunión en un año o en dos es así la cuenta porfa porque yo pago con plástico no con un lápiz entonces si esto genera problemas no esto es un chiste es una caricatura no es relevante pero esto te traspásenlo a cuando ustedes dicen tengo una buena noticia para contarte no sabéis nada tanto modios al mundo que mandó a su único hijo para todo aquel que cree no perezca sino que tenga vida eterna y el otro está escuchando así eso es lo que ve el que está al otro lado y nosotros publicamos esa frase en redes sociales le ponemos una foto ahí de un Jesús muy bonito o más simpático todavía tengo mi imagen de la vocación de la Virgen favorita y yo quiero hacer una invitación pastoral entonces no encuentro nada mejor que grabarme con la imagen de la Virgen porque claro si aparece la Virgen es mucho mejor el video si o sea si alguno de ustedes imagínense 16 años van ahí haciendo esos scroll memes gatos chistes memes gatos ah se equivocó lo hizo mal todo eso y de repente aparece alguien parado delante de una imagen de yeso de la Virgen y ustedes dicen no para este es el video que hay que ver hoy día dengan todo guardar compartirle la victoria porque parece una Virgen obvio esta es la vocación que a mí me gusta es la señora de los rayos no sé si le aporta realmente no estoy diciendo que esté mal pararse delante de la Virgen solo que comunicacionalmente no sé si aporta el valor que uno esperaría que aporte a mi abuelita mi abuelita yo le pongo eso y mi abuelita dice esa es la Virgen que me gusta compartir enviar al grupo de whatsapp familiar y ahí nos manda todas esas cosas que no nos interesan ver porque además mi abuelita por ejemplo voy a hacerme una pausita ella entró a internet con facebook porque averigua si sus amigas exhiben viva o no y todas esas cosas yo cuando facebook sale en 2007 mis compañeros de colegio estaban ahí al lado lo había visto recién yo no tenía que salir a buscar a mis pololas del colegio seguía siendo la misma mi abuelita mi papá no entraron a facebook en 2007 a ver si su polola seguía con vida o si se casó o si se puso fea eso salió sus profesores seguían vivo entonces para ella facebook es su mindset de cosas y cuando aparece whatsapp ellos dicen oh esto es como otro facebook y usan el chat de whatsapp como si fuera su muro y uno es como abuelita eso publica en su perfil y yo le voy a dar un like que no me venga para acá con las 200 fotos de como aparecieron hoy día la orquídea por muy bonita que sea en su orquídea en su muro yo voy y le doy like el whatsapp familiar no acto seguido nosotros ahora ponemos guardar foto nunca para que el teléfono no se me llene de cosas generaciones ah bueno un último ejemplo de esto mismo pasamos de tener interacciones en tiempo real a tener interacciones que son impredeciblemente asincrónicas yo te digo Benja como estas compadre bien oye nos vamos a ver más rato si nos vamos a ver más rato ya super bien le di nada nada no le digo chavo no le digo nada y la conversación quedo ahí nos vamos a ver más rato nos vamos a ver más rato listo sábado oye viste los panamericanos sin hola como que la conversación nunca se hubiese interrumpido y el no me va a decir shhh dormimos juntos nada no se ofende no hubo un hola y la conversación siguió como si nunca se hubiese detenido pasa eso con una persona de la generación más grande y se ofenden oye ya pues se lo amé por lo menos así que pasa con los modales y los ritos sociales ya se vuelven asincrónicas de la nada nadie se despide nadie se ofende se vuelven a conectar nadie se molesta también dale por favor voy a tomar un sorbito de agua seguro que ustedes han escuchado de esta generación de los boomers gente que nació hasta el año 64 hoy día esas personas están en su última década más o menos prejubilación tienen posiciones de liderazgo que les pasa con lo digital voy a pasar rapidito con esto para llegar a las cosas de redes pero lo que pasa es que lo que nos convoca hoy día son comunidades digitales entonces como insisto que estamos hechos de múltiples generaciones metidos en un mismo grupo es saludable mirar esto porque además ustedes van a tener adultos que les respiran en la nuca supervisando lo que están haciendo y les están hablando a chiquillos que tienen 12 años probablemente entonces la brecha es grande son en general los más escépticos dicen ah estas cuestiones del Facebook del Netflix escéptico y por lo tanto adoptan tecnología cuando ya la mayoría ya está cuando ya todos tienen Smart TV ya voy con Smart TV cuando todos tienen teléfono touch ya entonces todos teléfono touch cuando ya todos tienen el dispositivo que hay que tener van más tarde más porque están obligados a que porque les gusta y de hecho por ejemplo en el mundo laboral estas personas prefieren no comprarse sus cosas prefieren que la pega se las compren ¿por qué tengo que comprar un computador yo si uno tiene que pasar el trabajo? en cambio profesionales jóvenes que yo conozco me incluyo yo me compro mi computador pues el más bacán el que yo sé que me va a funcionar y me compro mis gadgets y mis dispositivos con mi platita no se las pido el trabajo si el trabajo me las da bien pero yo sé que eso es importante para mí necesitan todos los ritos sociales necesitan hola buenas tardes ¿cómo está? bien y tú bien también junto con Salobar y me despido fraternamente y conforme lo que no sé qué toda la vuelta larga litúrgica con todos los ritos eso lo necesitan nosotros probablemente no no sé si usted alguno de ustedes lo necesita que les den toda esa vuelta y esperando su favorable acogida y pronta respuesta si un otro particular me despido atentamente no, no es cierto gracias ok enviar claro, sí hay algunos contextos a mí me pasa en el mundo laboral que hay algunos contextos donde tengo que escribir buenos días conforme a lo he conversado anteriormente pero hay muchos contextos más sociales más comunitarios en donde yo voy directo a adjunto enviar ese es mi texto adjunto y el asunto se llama adjunto ese es el mail el mail dice adjunto, adjunto solo porque me obliga a poner texto si no no pondría nada porque claramente si yo estoy esperando que la sola me envíe un archivo yo sé que el único correo que me va a llegar de ella viene con el archivo no tiene para qué explicármelo es obvio para mí y su alfabetización esta parte es relevante su alfabetización digital se dio cuando ya eran parte del mundo laboral ellos estaban trabajando y les dijeron tenéis escrito un curso de informática no, sí tenéis escrito y pasan cosas como por ejemplo una profe de matemática magíster en ciencias de la ingeniería hace clase en la universidad y hace clase en el liceo público de Trobolwell la región de la Leucanía ella va a su clase de informática 1998 esto es una anécdota real le pedí permiso para contarla en ese tiempo nosotros usábamos disquetes ¿conocen los disquetes? y nos comprábamos cajitas de disquetes muy bonitas y era el que tenía cajas de disquetes y había cajas largas así 30 disquetes era muy bacán entonces ella va y le hacen hacer un trabajo que ella termina en su casa en su computador de su casa hace su trabajo va a la clase se la pasa al profesor y el profesor le dice ya súper bien pero primero tengo que escanear el disquet porque había que escanearlo porque en ese tiempo estaban los troyanos lo escanea y el profe le dice ¿sabe qué? no puedo abrir el trabajo porque su disquet tiene un virus entonces le pasa eso la profesora alfabetización digital nivel cero recibe el disquet se devuelve a su puesto abre su cajita y dice no saca su pañuelito de género envuelve el disquet y lo guarda aparte no vaya a ser que se contagien los otros y se va para la casa así y en la casa el hijo le explica que no no es culpa de ella se está alfabetizando otro profe de Calama ay logré mi objetivo del día de caminar mucho otro profe de Calama plena pandemia se le aturde el Zoom el Teams se le aturde no logra nada profe tiene que salir y volver a entrar le dice el de informática por teléfono ni un problema cierra el computador sale vuelve a entrar abre el computador y el computador sigue pegado oiga sabe que salió y volvió a entrar y no pero ¿cómo profe? tiene que salir y volvió a entrar salió de todo chuta no salió de todo ya parte para la calle se devuelve se enoja con el de informática peleando durante media hora hasta que al final entiende el mismo profe me contaba la anécdota de un colega profe de física porque este profe era profe de lenguaje creo podemos darle el beneficio de la duda por ser humanista y que es menos tecnológico pero otro era de física y el otro cuenta la anécdota del profe sentado ahí atrás pero el de atrás era más tímido en clase en la sala presencial no le funciona el coso con niños más pequeños porque estaba haciendo un reemplazo no recuerdo cuál era el contexto estaba ahí así data gente conecta no le funciona telefonazo al de informática el de informática le dice profe tiene que cerrar todas las ventanas adivinen lo que hace el caballero de la sala pos pandemia este mundo pos pandemia ventanas abiertas circulación cruzada cerrar las ventanas ¿cómo vamos a cerrar las ventanas? imagínate nos pilla el mensal es que no puedo cerrar las ventanas pero ¿cómo van a cerrar las ventanas? tiene que cerrar todas las ventanas porque si no el computador no se queda pegado ya pues niño entonces disculpe vamos a tener que cerrar todas las ventanas porque el de informática hizo todo un protocolo de seguridad casi para poder cerrar las ventanas y el computador sigue sin funcionar y eso es alfabetizarse en la vida laboral generación X eso es mi papá esta gente tuvo expectativas tecnológicas en los 80 cuando estos cabros eran adolescentes vieron Star Trek Star Wars volver al futuro entonces dijeron la tecnología va a existir y cuando nosotros seamos adultos vamos a tener plata para comprarla ¿y cómo se va a manifestar eso? porque le cambio la radio al auto y le pongo radio con CD porque no se compraron un auto con radio con CD le cambiaba la radio al auto o le ponían alarma o se compraron una tele con control remoto o pasaron del DHS al DVD tenían mucha expectativa y tenían platita y compraron los primeros computadores de casa los primeros PC esta generación lo hizo entonces como tenían cuando la tecnología se democratizó y se podía ellos tenían platita y la empezaron a consumir y ellos alfabetizaron también en el mundo laboral no les voy a poner muchos más ejemplos pero esta gente igual los mandaron a hacer cursos de ofimática le enseñaban a imprimir por ejemplo a encender y apagar el computador inicio, archivo apagar esa era la clase que tenían imprimir un documento tengo una tía que es de esta generación hermana de mi papá haciendo su magister en los 90 estaba escribiendo un documento no era la tesis pero un informe importante y de pronto estábamos carrete familiar domingo ella trabajando como en la oficinita que tenían en la casa y de pronto grita Andrés, Andrés el nombre de mi primo que tiene como mi edad y parte corriendo Andrés y yo parto a la cola de copuchento nomás y dice se me acabaron las hojas del Word ¿cómo se me acabaron las hojas del Word? si mira aprieto la flecha para abajo y no baja más ¿cómo sigo escribiendo? se me acabaron las hojas del Word y Andrés llega y aprieta Enter listo eres un hacker Anonymous ¿quién eres tú? no es culpa de ella pero ella tiene su computador o sea ella magister seca pero se le acabaron las hojas del Word igual siguiente yo soy millenial nací en el 85 hasta el 94 de esta gente ¿qué nos pasa a nosotros que somos consumidores informados? ¿alguno de ustedes millenial? supongo que sí ¿qué nos pasa a nosotros? que nosotros consumimos nueva tecnología no somos tan adictos un poco somos consumidores informados aquí hay un dato importante que ustedes inviten a millenials a sus actividades esta gente se demora muchísimo en tomar decisiones de compra o de consumo y las decisiones de consumo por ejemplo son me inscribo en ejercicios espirituales de tres días que es el paralelo a irme a la playa a arrendar una cabaña funciona en la cabeza del consumidor de igual manera no hay diferencia ¿qué le pasa a esta gente cuando va un fin de semana a una cabaña? que conoce la cabaña dos meses antes vio todos los videos que existen los tutoriales los reviews los unboxing todo lo que conoce todo todo y podría ser incluso que desista de la decisión o que vaya para allá igual conozca la cabaña y dice mira yo igual vi que había una cosita ahí al lado vamos a mirar igual pues no nos juguemos todos si esa persona se va a comprar un electrodoméstico por ejemplo conoce el electrodoméstico desde antes de que lo tenga en su casa yo he acompañado mis procesos y los de otras personas en un afán curioso de investigación pero también de cupuchento porque me encanta el chisme de gente que hace todo el viajecito el viajecito consiste en descubro que tengo una necesidad googleo no pongo en instagram oye recomendaciones de cafetera es el primer la investigación y me dan datos de cafetera según lo que la gente opina de eso que recojo googleo y voy al mundo de reviews tutoriales unboxing blog foros etcétera y junto mucha data parto de buscar las páginas donde venden cosas encuentro la página que vende cosas y digo este es el producto que estoy buscando y este es el precio que puedo pagar pero voy a bajar hasta el final de la página para ver como les fue a todas las personas que lo compraron antes y ojalá con foto porque si no pusieron foto entonces debe ser un chino que me está vendiendo a la pesca y si estoy súper súper convencido igual digo estará en falabela y voy a falabela presencialmente y veo la cafetera y digo oh está buena y está bonita pero igual hay una que está al lado y no la había visto esa no la cachaba y más o menos vale lo mismo y nadie me habló de esa maldición y vuelvo a la casa con un modelo nuevo y hago todo el viaje con este otro modelo y la investigo por completo eso le pasa a esta gente cuando nosotros lo invitamos a una cosa que se llama no tengo idea voy a inventar un nombre súper que nunca se ha inventado Talita Kumu por ejemplo adolescente juvenil invitamos a un retiro joven levántate y Jesús te espera ven a vivir una nueva experiencia ese es el contexto nunca han visto nada así ¿cierto? la gente llega bailan después alguien da un tema después bailan de nuevo después hacen un trabajo en grupo y responden preguntas y después bailan un poco y si hay un cura hace una misa y si el cura es muy prendido muestra Santísimo y si es súper prendido pasea con el Santísimo y si tenemos harto equipo voluntario le pasamos papelitos para que escriban cosas y si el cura es prendido el equipo es bueno y tenemos tiempo los papelitos los pasamos a dejar adelante y si estamos al aire libre los quemamos más místico todavía y si alguien puede cantar una cosita así bacán invitamos a alguien lloran y con el Santísimo en la cabeza la gloria ese evento nunca se ha hecho cierto de inédito no existe ya para que yo invitar a alguien para que vaya a eso de esta generación y la que sigue si yo solamente les pongo un afiche con una paloma con fuego y les digo Jesús te espera ven a vivir nueva experiencia no van a ir nunca los únicos que van a ir son los que ya estaban convencidos que van a ir y a esa gente no hay que diseñarle ningún afiche y van a ir igual porque saben que lo que van no es una nueva experiencia van a una experiencia comunitaria a eso van entonces un consumidor informado que tengo que ofrecerle por ejemplo reviews y como hago un review de la pastoral agarro los que vinieron el año pasado y les pido un testimonio si esos son los reviews pero un testimonio no de ay todo super bueno no pues un review bacán como te fue el lunes después del retiro conociste a alguien que valió la pena agregaste ¿cuánta gente agregaste en instagram? una minita una minita algo una cosita sacaste no tengo idea salió carrete armaste un equipo de fútbol el que te faltaba para jugar padel algo hay algún testimonio que podemos sacar o solo dije no vine a vivir nueva experiencia Jesús me esperó y fuf estuvo increíble el granito de mostaza y los problemas se movieron no se movieron los problemas la tristeza quedaron ahí mismo entonces a esta gente hay que darle mucha data así que no se conformen con hacer un solo post por ejemplo no se conformen con hacer un solo post el post promocional chao si ustedes van a no sé ¿han comprado un traspas para Lola Paluso? ¿han ido? no no se pierdan de nada tampoco pero Lola Paluso no pone solo el afiche del set de artistas que van te explican dónde tenés que bajarte en el metro te explican cómo comprar y comida y qué te van a vender te dan recomendaciones para usar el protector solar te dicen dónde están los baños y todo eso tú lo sabés tres semanas antes y tres semanas después siguen hablando de cómo estuvo y lo bueno que estuvo y lo bien que lo pasamos entonces la expectativa queda de uy debería debería haber ido estuvo muy bueno en cambio nosotros ¿qué hacemos? hacemos una gráfica para invitar a la actividad después publicamos 300 fotos que a nadie le interesan a mí que busco en la que me veo bien a ver si puedo renovar la foto de perfil de las 300 debe haber una buena cómo no era una buena para renovar la foto de perfil de whatsapp que vimos recién esa es la comunicación en general estoy haciendo una caricatura pero es más o menos lo que ocurre en la pastoral ellos aprendieron cosas digitales en la escuela entonces la tienen más fácil pero no nacieron con la tecnología en la mano son una generación fallida no me voy a detener mucho en eso pero básicamente nuestros papás no sabían cómo crearnos y la mamá entró al mundo laboral en esta generación lo que es algo fantástico para la mujer pero las familias tuvieron que improvisar y entonces nosotros nos volvimos adictos a las pantallas por ejemplo a los videojuegos los que tenían acceso a videojuegos y eso no había existido antes y lo demonizaron como en general las generaciones más adultas demonizan la tecnología comunicacional de la generación más joven se juntaban en la plaza en la plaza se juntan los revoltosos aparece el periódico no le dan el periódico pero el periódico es de los progresistas aparece la radio no la radio es de la gente que quiere cambiar la tele no la tele deja los ojos cuadrados internet no internet no sé qué inteligencia artificial y así la tecnología que vayan inventando la generación anterior va a decir que es el diablo básicamente eso le pasó a esta gente y nos hicieron cosas re feas pero no me voy a detener en eso lo que sí tienen bonito es que estos jóvenes individualistas no son tan individualistas porque se volvieron súper responsables socialmente y esta gente por ejemplo adhiere a causas los milenials por ejemplo en Chile levantaron misión país trabajo país el techo para Chile esta generación fue la que hizo eso que dijeron uy si podemos ayudar al prójimo de repente y hacer vacaciones al mismo tiempo y conocer Chile todos juntos y de paz que conozco nominitas incluso de yapa todo eso aquí pasó empezaron a defender cosas que no los beneficiaban a ellos ¿en qué gano yo con salvar a una ballena? nada aún así vamos a salvar las ballenas los perritos las plantas lo que sea que me parece fantástico no existía eso antes antes cada uno por la suya aquí se vuelven sociales perdón responsables socialmente Centennial donde supongo que están ustedes ustedes se enfatizaron en paralelo lo social y lo digital aprendieron a decir mamá y que el botón rojo de la tele es para prenderla y apagarla en paralelo no tuvieron clases de internet en paralelo aprendieron como funcionaba no hace falta que o sea si su familia se compra un dispositivo tecnológico y llega ese dispositivo a la casa se quedan mirando a donde están ustedes te lo pasan y tú sabes como tienes que conectarlo sin mirar el manual porque además no viene con manual y si te falta un manual no lo vayas a googlear lo vas a youtubear porque es más fácil ver un tutorial que leer un blog y ni siquiera vas a ver el tutorial completo vas a adelantarlo hasta el minuto 2 y medio donde sabes que empieza tú tienes resuelto eso porque te alfabetizaste de esa forma tu cabeza funciona así consumen mucha más tecnología se sienten incómodos cuando no pueden estar al día no van al teléfono les pasan cosas no van a meter mucho en eso su vida al margen de ambientes digitales es casi inconcebible pero igual les vamos a pedir que dejen su teléfono al lado durante el retiro entonces es lo que describíamos delante el problema que le generamos de síndrome de abstinencia que está mal no deberían ser adictos pero estamos describiendo la situación no la juzgamos tienen otra cultura y otros ritos sociales funcionan de forma súper rara esto que hablamos de los stickers los emojis los memes todas esas formas de comunicarse que son fascinantes porque le aportan mucho valor a la comunicación escrita pero al mismo tiempo son crípticos para otra generación entonces nosotros a veces promocionamos nuestras cosas pastorales por ejemplo con un meme ponemos un perrito y sale simpático y nosotros lo entendemos pero es críptico solo nosotros lo entendemos está críptico es en un lenguaje que no se entiende es un símbolo críptico el perrito triste ese y el musculoso es críptico lo hemos visto tantas veces que ahora lo entendemos o el gatito que está todo mojado ese o cuando escribimos si soy y lo escribimos con i latina nosotros lo entendemos está perfecto pero es críptico y además lo escribimos juntos si soy como si fuera una sola palabra y se entiende perfecto aquí si soy y tienen muchísima responsabilidad social y mucho menos individualismo aquí a esta gente sí que les gustan las causas y esta es una señal de esperanza el último estudio de la juventud de INJUB ubican el estudio de la juventud lo leen lo han revisado salió el año pasado está bonito porque está nuevecito de paquete dice que tenemos muchas chances de convocar jóvenes si es que hacemos actividad social porque el top 1 de cosas en las que los jóvenes participan de forma voluntaria son actividades sociales actividades sociales no de juntarse con gente sino que de responsabilidad social obras de caridad ese tipo de cosas las instituciones que tienen una parte social triunfan las iglesias vienen como en el sexto lugar más o menos entre medio están los clubes deportivos y otras causas causas de salvar alguna cosa que esté en peligro de algo pero la que está en el top son las causas sociales por lo tanto no estoy diciendo que esa es la forma de ingrupirse a la gente pero hay una buena entrada ahí y son súper 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 participativos los que participan que de hecho participan un montón las generaciones entregueras participaban menos esta gente participa un montón en cosas es el lugar en donde se encuentran amigo porfa la siguiente y la generación alfa que todavía no está en circulación totalmente porque estos chiquillos tienen solo 13 años el más grande son del 2010 adelante son completamente digitales porque ellos cuando nacieron ya habían fotos publicadas de ellos desde antes de su nacimiento o sea como que yo te conocía desde el vientre de tu madre sí porque tu mamá publicó una ecografía tuya hay fotos tuyas prenatales así son de digitales y cuando lleguen a tener su perfil de Instagram o de lo que sea que exista ya van a haber por lo menos 500 fotos de ellos publicadas sin su consentimiento hay una huella digital involuntaria de ellos además los roles parentales están desdibujados este dato es súper importante estos cabros para empezar crecieron con su papá así su papá si es que estuvo presente en el parto obviamente lo primero que hizo fue saludar besar y lo segundo que hizo fue esto obvio por qué no si puedo y si no se lo paso a la matrona a la enfermera obvio ahí para los cabros hashtag unboxing de guagua ya todo ese mundo y los roles parentales están desdibujados porque si a mí me preguntan qué hace la mamá yo sé lo que hace la mamá y si a mí me preguntan qué hace el papá yo sé porque yo me acuerdo de mi mamá y mi papá yo cocino plancho surzo calcetines pego botones tengo un amigo que tiene puras hijas hace trenzas pinta uñas en crepa pestañas y eso no lo hacía la mamá y la mamá ¿qué hace? sale con la amiga juega a la pelota llega amiga competida y eso no lo hacía el papá esos son roles masculinos femeninos no se sabe entonces cuando estos cabros chicos piensan en qué es lo que hace una mamá lo mismo que hace el papá si es que son personas medianamente deconstruidas y están como bien trabajaditos todo lo que hay que trabajar o sea no es el papá que llega a sentarse con una cerveza en las noticias mujer tengo hambre el compadre llega oye llegamos a comer y cocinar o si no tú cocina pero yo baño a los cabros chicos entonces es muy ambiguo por lo tanto tenemos que tener ojo cuando ofrezcamos cosas con roles vamos a separar al hombre de las mujeres ¿por qué? o sea además que para que no se reproduzcan pero ¿por qué? ¿cuál sería la otra razón? ¿por qué no podríamos hacer la misma actividad los dos? ¿por qué las mujeres son más sensibles? ¿y los hombres no? ¿y los hombres van a preferir jugar a la pelota? ¿seguro? ¿en serio? no estoy seguro y las mujeres no van a preferir jugar a la pelota ¿de verdad? ¿de repente sí? no sé ¿tienen mucha más atención entre las generaciones anteriores? no me va a atender en eso pero hay conciencia de la crianza fallida a los niños no se les pega por ejemplo a mí sí y se volvieron más kinestésicos esto es maravilloso este dato es hermoso para que piensen en su pastoral presencial la esperanza que nosotros teníamos es que estos cabros fueran pantalla todo el rato ¿qué pasó con ellos? que se volvieron kinestésicos a la antigua yo jugaba con palos tierra tarros piedras eso esa era mi vida mi hijo juega con lo mismo pero yo lo compro en el líder que se llama duplo slime play-doh lego hot wheels cuestan el triple que lo que costaba mis palos mis tarros mis piedras mis alambres mis clavitos pero es lo mismo yo le compro barro y viene en caja y tiene colores se llama slime o play-doh es lo mismo se volvió un súper kinestésico entonces ahí tenemos una cosa esperanzadora pásate de largo porfa más voy a pasar esto rápido me arrepentí porque veo el tiempo y yo creo que alcanzo un poquitito ya resulta que para que piensen nuevamente en los mensajes que tienen que compartir porque yo no les puedo decir qué tienen que decir pero piensen en la categoría de mensaje pandemia entre abril y agosto del 2020 ¿se acuerdan de ese momento de la historia? le decíamos coronavirus al COVID y pensábamos que había un murciélago que se comió un chino eso no había vacuna no había nada en ese momento Google Trends que es la plataforma que dice qué es lo que busca la gente como coclean publicó un reporte publicó todos los meses pero ahí publicó un reporte gordo en agosto de ese año 2020 no sabíamos nada nos poníamos en la cara en vez de mascarilla sostenes ¿se acuerdan de ese momento? sostenes así una pechuga aquí esa era la recomendación del Minsal y cuando llegábamos al supermercado lavábamos la comida en envase ese mundo evitábamos ya el top 1 de búsqueda COVID obviamente de dónde viene cómo se sana las cuarentenas los permisos el pase circulación todas esas cosas segunda búsqueda recetas y cosas de la casa muy maricondo cómo doblo las cosas cómo doblo las sábanas para que no se me den no sé qué cómo ordeno los calcitines por colores y comer ¿me hicieron pan? todos hicimos pan ¿cierto? ya eso mundo receta top de búsqueda la siguiente mundo tiempo libre series películas juegos de mesa pasatiempo y hobby y ejercicio físico yo era un hámster en mi departamento dando vuelta para tratar de que no me engordara el pan que cocine en la mañana tutoriales de ejercicio y ese tipo de cosas siguiente y el top 4 este bienestar interior el dato de agosto es ansiedad la palabra más buscada en google durante la pandemia no se ve bien ahí pero desde agosto del 2020 y en realidad no es que sea ansiedad el tema es que es bienestar interior resulta que ustedes básicamente empezaron a buscar cosas para tratar de mantenerse a flote emocionalmente ustedes como generación quizás no ustedes pero ustedes como generación y empezaron a buscar ese contenido y resulta que ese contenido estaba en redes sociales pero no estaba publicado por Católicolandia estaba publicado por otras espiritualidades otras como visiones otras filosofías y las frases de Walt Disney de Henry Ford de Barack Obama de tengo idea de Roger Federer frases y de pronto una del Papa de San Ignacio por leer el Padre Hurtado de repente y la gente encontró respuestas para satisfacer su necesidad de bienestar interior pero no la encontró en Católicolandia porque nosotros en Católicolandia en ese momento estábamos intentando convencer al párroco que hiciera la misa por Facebook no estábamos tratando de mantener a la gente a flote estábamos tratando de mantener la pastoral litúrgica a flote eso estábamos tratando de hacer y los jóvenes que eran los más digitales lo que estaban tratando de que no sé si ustedes se acuerdan que hubo un momento en donde uno entraba a Instagram después de las 7 de la tarde eran puros lives ¿se acuerdan de ese momento? y la pastoral todos los lives que hacían eran lives litúrgicos principalmente nunca había capaz que sí alguien hizo un live de cómo administrar la finanza en un tiempo de incertidumbre laboral porque con la pandemia mi trabajo está incierto estaría bonito que alguien hiciera un abordaje pastoral de eso ¿cierto? y te imaginas hubiese habido una pandemia de dos años donde hubieran hablado de eso con una mirada pastoral sí pero mucho mejor hablar de la novena de la Virgen de Lourdes obvio porque eso es súper importante no estoy diciendo que no pero tenemos un incendio y estamos nos estamos apagando de incendio y entonces ahí mucha gente dijo pucha muy bonito lo que está haciendo la iglesia y la pastoral en general pero yo tengo unos problemas grandes y súper urgente y no encuentro solución aquí y de pronto lo encuentro acá y lo encontraron lo encontraron y los datos dicen que la gente súper creyente tiene un montón de fe depositada en un montón de cosas en la fecha en la que nacieron o donde estaban los planetas o en la piedra que tienen acumulada ahí o en lo que sea que en el saumero que encendieron no estoy diciendo que esas cosas sean malas estoy diciendo que la gente tiene depositada su fe en cosas y está fantástico podrían haberla tenido depositada en nosotros sí hasta el día de hoy siguen buscando seguimos buscando probablemente alguno de ustedes encontró respuesta no en Católicolandia encontró respuesta en otra cosa que es una respuesta válida obvio que sí pero nosotros también teníamos una bonita respuesta para dar y nos la dimos al menos no por internet algunos dolores que aparecieron post pandemia estos son datos que recopilamos con CatolicLink después de conversar con la gente el primer dolor de esta situación es tenemos pastoral y vida que era lo que yo no le narraba adelante ahora somos presenciales y somos digitales como lo hacemos no sabemos el segundo dolor necesitamos más recursos y no se multiplican y el párroco la verdad es que llevamos dos años convenciéndolo para que ponga wifi en el templo parroquial y que compre un cablecito para el data más largo no tenemos recursos y convencer a ese señor cuesta un montón entonces dolor de recursos el tercero que los espacios que tenemos digitales no son espacios de comunidad digital son espacios informativos es solo una cartelera de anuncios y el último dolor es que la experiencia digital parece incompleta no se siente a pastoral le falta algo por mucho que me trataron de chamullar de que yo puedo hacer comunión espiritual en la misa online le falta algo ¿por qué le falta tanto si yo puedo en mi horario laboral yo trabajo y mi trabajo es completo y me gano toda mi plata y yo rindo al 100% ¿por qué acá le falta un poquitito? ¿qué le falta? no tenemos respuesta todavía pero claramente la mayoría de las dimensiones humanas en donde no necesitamos el contacto físico se pueden resolver pero algo le falta y es doloroso a mi caso ¿qué cosas terminó haciendo la pastoral? digital comunitaria más o menos estas cuatro acciones pero de forma desproporcionada el ideal sería que esto fuera el uno entendemos pastoral como acompañar a las ovejas pues eso es un pastor las cuida del lobo las lleva al pasto verde donde hay comida las mantiene más o menos el inventario eso eso es acompañar ¿no? ¿y a cuántos pastorales acompañaron el camino de las ovejas? no muchas ¿cuál es el camino que están transitando los jóvenes que tienen ustedes hoy día y cómo abordan ese camino que están transitando? no solo las efemérides del calendario litúrgico sino lo que están transitando ellos ¿qué están transitando? ahí ustedes piensen salud mental se pueden tirar a una comunidad en Rancagua creo no me acuerdo bien puede ser en Rancagua se me voy a confundir con Curicó se dieron cuenta que sus aliadas ubican Chonstadt y el mundo las chiquillas adolescentes aliadas como que están todas en el mismo mood de tenemos drama de autoestima heavy heavy entonces las monjitas muy claras en discernir los signos de los tiempos metieron marcha atrás vuelta en U y dijeron el tema que vamos a abordar en nuestra pastoral digital va a ser ese vamos a hablar de la prudencia y de la virtud sí y vamos a hablar de autoestima femenina carépalo vamos a hablar de me siento fea de me siento insuficiente de me siento sola de me siento que no puedo enfrentar la vida porque no tengo las herramientas y tengo 16 años de eso empezaron a hablar y con una mirada pastoral pero no tanto tampoco no citando a algún santo rebuscado para encontrar una cita no de psicología de datos así duros y empezaron a acompañar la realidad de las chiquillas y lo que les pasó es que se les llenó el grupo porque cuando las monjitas después decían te invitamos al retiro pre alianza y de que van a hablar de todos estos temas obvio o sea vamos a hablar de obviamente la alianza que hacemos con la virgen pero vamos a hablar de todos estos temas que son bacanes y las chiquillas dijeron obvio que quiero ir obvio en cambio yo guardo la carteleta y digo me la voy a guardar en secreto no te voy a decir porque es una sorpresa Jesús te espera porque yo iría a una cosa de la que no tengo un review necesito data para inscribirme no sé lo que voy a comer me van a quitar el teléfono ni siquiera sé dónde queda no puedo irme porque me llenan en un bus y me traen en un bus estoy atrapado voy a ciegas ¿por qué debería yo además pagarte 30 lucas para ir ese fin de semana? dame data dame info guárdame los secretos pero suéltame un poquito de información lo hicieron súper bien las monjitas con esto pastoral entonces lo que menos ocurre en internet en general promocional esto sí invitar convocar y tratar de convencer a la gente que participa en mis actividades esto es lo que más hay en el mundo católico de internet y es triste porque sonamos como la gente que te mira y dice yo te voy a llevar a bajar de peso si me preguntas ¿cómo? así suena nuestra conversación básicamente todo el rato te quiero vender una cosita en internet y eso es desagradable evangelización sinceramente debo conocer dos cuentas de evangelización online porque entendemos evangelización a decir buenas nuevas ¿cierto? si yo les digo que tanto amado iba al mundo para que mandaba a su único hijo etcétera a ustedes es buena obvio estamos todos de acuerdo que es buena ¿cierto? o alguien parece malo esa noticia ya pero es nueva para algunos de ustedes algunos de ustedes dicen espérate ¿cómo dijiste? no lo he escuchado nunca no es nueva evangelístico no es es bueno nomás ya entonces lo más probable es que nosotros tengamos que buscar gente que no esté en el católico holandia para poder evangelizarlo el resto que hacemos es pastorarlo y acompañar a pescados que están dentro de la pecera eso entonces la verdad es que cuando nosotros decimos hagamos evangelización digital no estoy seguro si un objetivo alcanzable desde el punto de vista como más epistemológico de lo que es evangelizar lo más probable es que hagamos pastoral acompañamos a la gente en sus cosas los creyentes los no tan creyentes los que tienen un poquito feo los que los bautizaron obligados los acompañamos pero de ahí a venirle a alguien a decir esto es bueno y nuevo está difícil y el testimonial esto sí que no lo hacemos nunca de esto no hay reviews así como los que conversamos nuestro testimonio es se juntaron 25 jóvenes con el obispo Juanito Pérez a recibir la confirmación en la parroquia Santa Lupita ya ponemos los 25 jóvenes con cara de ¿por qué estoy aquí? mátenme y el obispo con su mitra y su báculo parado ahí al lado con cara de soy un pastor y eso no es un testimonio de nada si esos cabros los confirmaste y desaparecieron obvio no hay testimonio ahí eso es solo un reporteo de una cosa que ocurrió y en general hay poco testimonio o sea re poco porfa una posible salida es que ustedes aquí les dejo el problema porque no sé cuáles son los carismas de su comunidad en particular pero una de las posibles salidas es que ustedes pueden repensar su narrativa profética el concepto suena como algo muy elevado pero no es tan elevado les pongo un ejemplo porfa la siguiente la narrativa profética voy a decir no sé si alguno de ustedes estudió Sagrada Escritura se lo hizo perdonarme porque voy a ningunear la Sagrada Escritura pero no en mala sino que voy a poner el ejemplo el Pentateuco juez es profeta la narrativa profética era si tú eres amigo de Dios vas a tener vas a ser fértil vas a tener muchos hijos vas a ser próspero tus cosechas van a estar no sé qué tus silos van a estar llenos de grano las cabezas de ganado no las vas a poder contar próspero vas a ser bueno para el combo y vas a ganarle a todo tu enemigo al fiel o la espada y vas a poder vencerlo y robarte a sus mujeres a sus hijos y a sus vírgenes todas esas cosas y vas a vivir hasta viejitos ni la plaga ni la peste prevalecerán contra ti y vas a vivir hasta el último de tus días viendo a tu hijo fértil esas cuatro cosas más o menos no era lo que te prometía alguien enseguida al cielo nunca nadie habló del cielo de tener a perdonar los pecados tampoco y vas a tener plata y vas a vivir viejo y vas a tener muchos hijos y vas a ganarle a tu enemigo no sé cuántos de ustedes tienen enemigos que tengan que vencer al fiel o a la espada yo hasta ahora no gracias a Dios la narrativa profética del Nuevo Testamento cartas paulinas incluidas es trascendental o sea de hecho las preguntas que le hacían a Jesús es ¿y quién pecó? su madre ¿por qué está enfermo? y Jesús cuando sale al paralítico le dice te perdono tu pecado y después anda y rescata tus cuestiones y vándate a cambiar y ahí se vuelve interior y la relación con Dios se vuelve existencial no solo operativa no solo te soluciona problemas y esa está buena está bonita ¿cierto? nos gusta mucho y es trascendental porque empezamos a preguntarnos ¿qué pasa cuando me muero? y entonces Jesús dice tranquilo cabrón mi papá tiene una casa con muchas habitaciones nos vamos todos para allá ¡uh! lo pasamos bacán y se vuelve trascendental la narrativa profética pero cuando yo le vengo con eso a una persona que está con una crisis de ansiedad por ejemplo yo le digo tranquilo mi padre tiene una casa con muchas habitaciones la respiración era 4, 7, 8 o 5 ¿cuál era la respiración? ataque de pánico la casa de mi padre tiene muchas habitaciones hombre no me responde la respuesta que estoy dando no responde a la pregunta que estoy teniendo entonces nuestra narrativa profética no conversa con la realidad a esta gente que tenía problemas con su enemigo y tenía que matarlo al filo de la espada bacán el mismo Dios no estoy diciendo que tenemos que borrar la Biblia y escribirla de nuevo solo que tenemos que agarrar el mismo mensaje evangélico y decir ya ¿qué es lo que le está pasando a esta persona? tiene crisis de pánico ¿qué le puedo decir al respecto? ¿puedo decir algo? ¿o puedo hacer algo? capaz que sí pero si le vengo a decir lo que pasa es que tú tienes que ofrecer tu dolor como a las vírgenes que se ponían de rodeada sí es verdad pero no es evangélico porque no es bueno ni nuevo y eso te lo pueden hacer en pastoral obvio porque de hecho hay otras espiritualidades que también lo están haciendo y nosotros no sé por qué todavía no lo estamos haciendo la siguiente porfa ya estrategia de contenido esto ya está el nípero ¿qué cosas podemos hacer además de dedicarnos solo a promocionar? porfa porque ese era el gran dolor más o menos así se ve en promedio el perfil de una pastoral en general el lunes participa de la campaña solidaria si es en agosto más todavía el martes incluyete en el retiro que va a haber fin de semana o en dos semanas más da lo mismo cuando veas esto incluyete en un retiro nuevos cupos para lo que sea que haya en cupos cupos para algo curso de biblia de la catequesis cupos algo hay grupos de oración la semana que sigue para que vayas porque si no estamos solos los mismos giles de siempre por favor acompáñennos es básicamente una súplica no nos dejen solos buscamos voluntarios porque nunca hay voluntarios tenemos porro involuntarios que están aquí porque no quieren pero no tienen de otra entonces buscamos voluntarios anda a mi link este es el más doloroso de todo porque yo estoy feliz viendo gatos memes, perros, chistes cosas y tú me dices que salga de aquí y me vaya a otra parte a ver tu video de 15 minutos o que lea tu artículo de 5000 palabras y que hago con lo que estoy haciendo si estoy equipo no quiero irme para allá está bueno tu link te voy a dejar un corazón pero no voy a ir ¿vieron el video chiquillos que publicamos el jueves? o sea vimos que lo publicaron no vimos el video porque estaba viendo gatos y memes y además tengo el inbox lleno de memes que me mandan mis amigos ¿por qué voy a irme de aquí? si aquí lo estamos pasando tan bien porque aquí es un lugar en donde habitamos no quiero irme a otra parte si te quitas el carrete ¿por qué me voy a ir a YouTube? si aquí lo estamos pasando súper bien tengo muchos memes de hecho todo este rato que no he mirado el teléfono debo estar lleno de memes porque mis amigos solo hacen eso o sea reels chistoso y miran otro video recién estrenado más o menos es la estrategia de contenido de una pastoral en general y bien pobre como ustedes pueden ver porque básicamente consiste en ven es como tenemos que salir a las puertas del templo a decirle a la gente que entra al templo de eso se trata porfa ¿y a qué cosas podríamos hacer? una aportar valor o sea decirle algo a la gente que la gente lo vea y diga uy está lo suficientemente bueno como para enviarse a otra persona como un meme está tan bueno que si yo te lo envío a ti venja tú me vas a decir oh bueno lo que me mandaste y me lo felicitáis como si fuera mío y yo no hice nada solo te lo compartí y me vas a decir oh te siempre comparto puro meme bueno como si yo fuera el bacán yo solo tengo buen juicio para seleccionar memes nomás soy un catador de memes eso es aportar valor y hay memes y hay distintos tipos de datos o cosas que nosotros podemos compartirle a la gente que le aportan valor pero alguien tiene que crear ese contenido si ustedes piensan en la última publicación que hicieron ustedes como humanos o la última publicación que hizo su pastoral y ustedes no fueran de su pastoral o ustedes no fueran dueños de ese perfil y ustedes van ahí pasando y de repente ven esa publicación ustedes dicen oh está buena debería guardarla o debería compartirla en mis historias en este lo dijo en voz alta lo dije o lo pensé o debería compartirla en mis historias acabo de ver esto y esto tengo que compartirlo en mis historias no en cambio a ustedes les ha pasado que están ahí viendo gatos memes gente y de repente dicen uh espérate esto tengo que compartirlo en mis historias porque le voy a aportar valor a los demás y yo además voy a ganar muchos puntos con esto la gente me va a poner corazones porque va a decir mira que bacán lo que compartió el Seba ya eso lo segundo historias de éxito testimonio inspirador ya hablamos de los testimonios no me detengo en eso lo tercero es la oferta eso sí o sea oferten cosas inviten a la gente abran la puerta eso hay que hacerlo y lo cuarto que hacemos repoco es mirar la contingencia mira lo que está ocurriendo entonces pasa una cosa y nosotros salimos a iluminar esa realidad porque ojo las distintas espiritualidades y como visiones iluminan la realidad y nosotros que hacemos nos replegamos pasan cosas en el contexto y nosotros nos replegamos en el mejor de los casos iluminamos la realidad cuando los cabros van a dar la PAES y decimos ánimo bendecimos el lápiz eso así iluminamos el contexto pero pasan un montón de otras cosas en el año o que no planificó nadie que solo ocurrieron y no las iluminamos y las iluminan otras formas de ver la vida y nosotros nos quedamos ahí diciendo puxa chiquillos no compartan eso porque o no les crean ya pero ¿qué opinamos nosotros? no, no opinamos al respecto bueno entonces voy a tener que escuchar a alguien que sí opine y entonces no somos pastores porque las ovejas van caminando por un lado y nosotros los miramos y le decimos puxa no caminen por allá ya pero ven a buscarnos es que pucha que yo no hablo de esos temas pero estamos transitando aquí pucha traten de no transitar por ahí por fin ya para contar las historias de éxito idealmente el ABC ¿lo han escuchado alguna de estas? porque es viejito como ochentero testimonios ABC alegre breve centrado en Cristo ¿han escuchado el testimonio de la persona que parte contando su telenovela como si fuera un dramaturgo? ya no no queremos escuchar una historia que parte mal y que termina mal historia alegre o sea lo que me acaba de ocurrir asociado a mi fe es bacán lo segundo breve cuando terminan los encuentros los retiros y alguien ofrece el micrófono y se para alguien a dar su testimonio y empieza a contar su biografía no es un testimonio que nos den ganas de volver a ese lugar no es un testimonio que nosotros lo podamos grabar y decir ya esto que acaba de decir el hermano Juanito lo vamos a publicar en Instagram porque más gente va a ir al retiro no pasa eso con ese testimonio no es lo mismo que pasa cuando yo veo el mercado libre y alguien lo compró y le fue muy bien y yo digo eso es lo que tengo que comprar es un testimonio que me convence al punto que yo digo pongo mi tarjeta de crédito y el centrado en Cristo esa es la parte clave que convierte el testimonio en un testimonio cristiano porque si yo digo lo que pasa es que yo tenía un super problema entonces fui a la iglesia y participé del retiro y entonces ahora yo superé mi problema porque me forcé un montón y Jesús me ayudó a que yo tomara buenas decisiones porque yo hice todo porque soy seco damos mis likes por favor amigos está centrado en mí el testimonio lo que está muy bien pero no un testimonio cristiano es un testimonio centrado en ti y te ganaste tu lado tus likes obvio pero no tiene nada que con la pastoral es una publicación tuya que de hecho te ponemos un like y te decimos ah bueno llamita si te gusta la niña llamita eso entonces sería saludable que ustedes pudieran ahora usarla como este mindset pasa por favor a la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente más la siguiente ya esa es la última ok ¿dónde habitar? esta es la última idea que les quiero compartir ¿dónde habitar en internet? ¿en qué lugares estar? porque este era el último problema de las comunidades digitales ¿dónde estoy? lo ideal sería que ustedes pudieran resolver tres problemas con su presencia digital porque si ustedes tienen Instagram, Facebook armaron un podcast se lo pusieron en Spotify se hicieron un TikTok tienen Tinder Twitch todas esas cosas está bacán pero es inadministrable no se puede por lo tanto tienen que medir sus fuerzas tienen que hacer algo que ustedes puedan administrar para que no quede abandonado o peor aún para que publiquen lo mismo en todas partes no publiquen lo mismo en todas partes ojalá entonces ecosistema chiquital perdón ecosistema digital chiquitito ¿sí? ya primero tengan un lugar donde se comunican directamente yo supongo que tienen grupos de WhatsApp bacán si la gente usa correo electrónico bacán si tienen gente que no es parte del grupo y no lo pueden tener en un grupo de WhatsApp mándenles mails la gente recibe los mails ve los mails no los abre pero los ve no abre el mail no baja y pone darme de baja desuscribir no lo hacen porque la ilusión que yo tengo cuando yo doy mi correo electrónico y me suscribo a algo es en algún momento me va a llegar a algo que me interese mientras eso no ocurra yo veo el mail veo el remitente veo el asunto no me interesa lo selecciono lo borro no me desuscribo porque ponte tú que en algún momento me inviten a algo que sí me interesa entonces cuando ustedes inscribieron gente y esa gente les dio su correo electrónico úsenlo no les van a abrir el mail no importa sigan enviando mails hasta que en algún momento algo va a decir este era este era lo que yo quería que me invitaron y cuando ustedes envían mensajes por whatsapp por mail por telegram por lo que sea la tasa de entrega casi siempre es del 100% a todos les llega el mensaje que lo pesquen es otra cosa pero a todos les llega en cambio cuando yo publico mi promoción en instagram y tengo mil seguidores los mil seguidores no ven mi post la tasa de entrega es del 10% con suerte del 20% y los otros 800 no tienen ni idea que yo publique algo y me dicen oh en serio vi algo el jueves no caché no me apareció entonces usen cosas de comunicación directa lo segundo intenten ser encontrables por google y google es youtube es google maps si ustedes se juntan en un lugar físico creen un lugar en google maps aunque ya exista la parroquia ustedes pueden crear un lugar en la parroquia y ese lugar atiende los sábados entre las 10 y las 1 de la tarde y ponen un lugar de contacto y le dicen a todos los cabros cabros entren ahí y dejen un review pongan 5 estrellitas han visto sitios de google maps supongo que han ido a un lugar y ven ahí las 5 estrellitas la gente pone es super bacán hay estacionamiento hay wifi hay baño lleguen temprano siempre se llena y ponen fotos del lugar y cuando yo veo las fotos del lugar más fácil referenciarlo y puede ser que yo esté por ejemplo buscando una farmacia y de pronto me doy cuenta que a dos cuadras hay un grupo juvenil porque soy encontrable y además es recogible que ese dato está heavy la página para poder hacer eso ustedes escriben google business y les aparece y es gratis y pueden crear sus cosas y si hacen un canal de youtube es encontrable si ustedes publican algo en instagram hoy día medio que el sábado ya no lo ve nadie nadie no les va a aparecer a nadie ustedes lo van a volver a ver porque les gusta ver lo que ya publicaron pero nadie más lo ve a no ser que se hayan vuelto virales en cambio si ustedes publican un video en youtube el 2012 le podría aparecer perfectamente alguien hoy día perfectamente porque youtube es google y te hace encontrable y lo último es redes sociales yo les recomendaría que ustedes pregunten más que asuman y de pronto van a decir hoy que nos tenemos que cambiar de instagram a tiktok si po probablemente es que pucha pero que tenemos armado mi kiosquito lo tengo armado en instagram y aquí no hay nadie amigos hay tu y tus amigos mi último testimonio asociado a eso el grupo de scout del colegio donde va mi hijo grupo de scout que tiene un perfil de instagram que lo hicieron hace como 4 o 5 años atrás pre pandemia con el objetivo de que los cabros participen de scout porque es un scout cristiano y entonces ellos suponían que el perfil de instagram lo ven los jóvenes los adolescentes y me piden ayuda hace como 6 meses oye pucha papito echano una manito porque tenemos el instagram lo publicamos todos los días le damos caleta de color no funciona a veces miremos los followers y los followers eran puros señores como yo éramos puros papás que querían mostrar si nuestros hijos estaban a salvo de eso se trataba entonces yo les dije estaba acá en su perfil sigan teniéndolo cambien el foco háblenle a los papás y busquen un lugar distinto para hablarle a los cabros porque aquí no hay ni uno ni un pájaro con 13 años está mirando este perfil ni lo va a mirar jamás pero a mí siganme dando información y cuéntenme como les fue al chiquillo y yo quiero saber que están salvaguardadas su integridad ahí sí este es un instagram papapá pero van a tener que emigrar a otra parte bueno la otra opción es que no te pesque nadie no sé qué es mejor qué prefieren y entonces probablemente estos van a tener que salir a discernirlo porque puede ser que estén convencidos de que en instagram es el lugar y yo tengo mis dudas no sé cuál es el lugar pero yo tengo mis dudas si ustedes buscan un cabro con 14 años y le den su perfil lo más probable es que tenga cero publicaciones cero una y en esa una es una foto estética borrosa y en la otra semana cero y en la otra semana cero de nuevo sí sin descripción sin nada y de pronto te pone una historia estética también toda borrosa cero entonces instagram será el lugar sí de hecho lo que más se usa en instagram según lo que publicó el CEO de instagram hace como 3 semanas atrás son los DM instagram funciona como un chat más que como un muro y de hecho yo me relaciono con mi amigo yo adulto lo veo a los jóvenes mandándoles memes y reciéndolos de vuelta y entre medio de los memes tenemos conversaciones significativas instagram es un muy buen chat más sabroso que el de whatsapp porque yo puedo intercambiar memes en whatsapp no puedo tengo que mandar un link nadie quiere recibir un link en whatsapp entonces aquí peguenle una vueltita y la hora se me pasó de largo hasta aquí sí perfecto hasta aquí yo sé que probablemente quieren comentar algo este es el momento no tengo tanto tiempo porque tengo que hacer una clase en un ratito pero echen afuera lo que tengan les vomité mucha info yo sé pero lo que quieran soltar de sus corazones este es el momento yo les dije que el escenario no era tan iluminado por favor amiga discord es una súper buena plataforma de mensajería el problema es que el requisito de entrada es un requisito técnico tengo que tener alguien muy competente para que ubican todos discord ¿cierto? tengo que tener algo muy competente para que configure bien para que la experiencia del usuario sea una experiencia sabrosa porque si no está bien configurado la experiencia del usuario es un chat y para ir a un chat tengo whatsapp pero funciona súper bien porque de hecho discord permite la experiencia comunitaria súper bien súper bien o sea yo participo de dos canales y es muy bacán de adultos en uno jugamos minecraft puro papá que dijimos bueno tenemos que aprender a jugar minecraft porque no puede ser que nuestros hijos estén aquí metidos y nosotros no sabemos qué está pasando y celebran el cumpleaños en minecraft se juntan ellos a hacer su fiesta a armar una cuestión tenemos que entender entonces dijimos ya aprendamos entre nosotros y usamos discord para hablar mientras estamos así armando cuestiones y la experiencia es comunitaria al punto que es como que casi que nos juntamos online con una cerveza a conversar de la vida mientras estamos armando castillitos así que sí bacán pero el requisito de entrada es tengo que tener alguien que lo resuelva técnicamente nosotros tenemos un papá joven que tiene el canal le tiene sablado es muy bacán la experiencia es muy bacán así que sí pues sí pueden o sea probablemente va a funcionar mucho mejor un discord que un grupo de whatsapp todo el rato todo el rato porque la experiencia es mucho más comunitaria más triste esos grupos de whatsapp donde solo habla el administrador está bien obvio pero mátenme porque no es comunitario es un muro de anuncio eso yo qué hago con ese grupo de whatsapp donde solo habla el administrador le pongo al ladito archivar silenciar guardar fotos nunca silenciar hasta la parucía nunca quema nada ese grupo de whatsapp no me interesa no es significativo para mí en cambio uno de discord sí porque ahí está el chismecito ya todos nos gustan un poco el cagüino algún otro no se queden con la sensación de que estamos mal y que está todo perdido por favor que sí si ustedes piensan en el papa por ejemplo Francisco lo ubican cierto es youtuber en un canal de youtube publica todos los meses se llama el video del papa es blogger todas sus homilías están publicadas a los 5 minutos de que las terminó de decir y están publicadas no lo que escribió está publicado lo que dijo incluso cuando dice sandeses publicado es blogger es twittero 7 a un cuarto 7 y media de la mañana el primer tweet del día todos los días en instagramer 3 veces a la semana publica en 2 idiomas en instagram tiktok no tiene y además tiene un medio de comunicación propio vatican news propio tiene su ecosistema digital resuelto desde antes de la pandemia cuando llegó la pandemia al mundo nosotros en católicos nos decían la pandemia que vamos a hacer en la vigilia pascual porque viene la vigilia pascual que vamos a hacer que vamos a hacer y el papa el papa no el papa pero el papado dijeron que vamos a hacer lo mismo que hacemos todas las noches pinky transmitir nuestra vigilia por youtube porque tenemos un canal de youtube y tenemos un medio de comunicación al lado que se llama rom reports y que hicieron todos los católicos alrededor del mundo para que me voy a conectar la vigilia pascual fea de mi parroquia que no se entiende nada me conecto a la del papa o sea la parroquia igual la dejo abierta en silencio y me conecto a la del papa que va a estar sabrosísima y tuvieron que hacer algo su comité de emergencia nada lo mismo que ya venían haciendo lo tienen súper bien resuelto con chula no un poquitito pero lo tienen súper bien resuelto desde el papa de Neito XVI que él armó el twitter entonces tenemos esperanza o sea nuestro jefe máximo lo tiene resuelto si para abajo es donde se empieza a desarmar el coso pero la partida es espectacular es un muy buen punto de referencia a lo que hace el papa el papa me refiero como institución ¿cierto? porque el papa Francisco no usa ni smartphone nos pasa a nosotros en la pastoral que tenemos como el instagram principal que es el más grande que es como el de toda la pastoral la adulta la pobre y todos juntos pero de repente nosotros queremos hacer no sé algo y no sabemos si publicarlo ahí hacer un otro instagram no hicimos un instagram como un grupo apostólico pero ya estar manejando dos cosas ya es difícil entonces no sabemos si es que migrar a otro o usar ese pero ese es como el que lo ven los adultos entonces a veces no sabemos si publicarlo con él o no la respuesta siempre está en la audiencia si estáis hablando a la gente donde está si ahí están las personas a las que les quería hablar le habláis es súper saludable que puedan tener ciertos estilos comunicacionales para que para las audiencias que están en el mismo perfil sea claro que no es para ellos como si fuera una especie de programa de televisión o sea perdón como un canal de televisión que tiene una cartelera en donde hay un programa que es para niños y un programa que es para adultos entonces tú decís los lunes voy a inventar porque no tiene por qué ser así los lunes es contenido para adultos y tiene una estructura de adultos y está escrito en Times New Roman es muy adulto azul marino muy adulto y el martes sabemos que es infantil y va con dibujitos y tiene letras más Comic Sans y es como si fuera un y el miércoles es un video y el miércoles el día del programa es video y ese video de que se trata no tengo idea de que si yo si yo solo hago una vez no se te entiende si yo sostengo eso en el tiempo me vuelvo previsible y entonces como me vuelvo previsible la gente va a decir oye el post del lunes cuando ocurre eso uno dice listo ahora si eso si eso está desordenado y uno va publicando medio lo que le sale de las tripas en la semana para la gente dice ¿por qué estoy siguiendo este perfil? seguro a ustedes les ha pasado que ustedes empiezan a seguir una cuenta y después ustedes dicen ¿en qué momento empiezan a seguir estas cuestiones? yo llegué aquí por otras razones ¿por qué me están hablando de estos temas? la idea es que cuando ellos vean les aparezcan a ustedes y ustedes digan ah claro si yo sé que estoy siguiendo esto y este es el día donde le hablan los cabros pues no pezco si es para los cabros sigo porque hacer otra cuenta implica lo que tú decides gastar tu energía a no ser que averigua cómo funciona tu engagement tu nivel de compromiso publica un par de historias y pregunta hay una encuesta ¿cuántos son jóvenes? ¿cuántos son adultos? ¿cuántos son legión de María? ¿cuántos son catequesis? y si te responde mucha gente no ves que es tanto el número o sea no ves que es tanto el número de quién gana averigua quiénes son los que están activos porque si no te ha respondido ningún cabro joven entonces puede ser que tengas seguidores jóvenes y la estadística de Instagram dice seguidores jóvenes aparece ahí el 20% son jóvenes menos de 25 años pero no están mirando ¿cuántos perfiles siguen ustedes en Instagram? ¿1000? ¿2000? ¿cuántos les aparecen realmente? ¿200? ¿y los otros 1800 ¿dónde están? ¿los dejaste de ver? ya pues eso es lo que puede estar pasando entonces si los cabros te dejaron de ver de pronto tenés que partir desde cero y hacer toda la campaña de vayan para allá porque acá lo estamos pasando súper bien aquí este lugar aquí está este es el chisme aquí está el cagüen vengan para acá aquí lo estamos pasando increíble allá los señores no lo están pasando tan bien porque son señores están en sus cosas hacen sus mateadas y sus cosas de señores nosotros acá nos juntamos a nuestras cosas de pastoral y después vamos por unos salchipapas porque somos jóvenes pero es más pega pero la mayoría de las veces el problema se soluciona trabajando más lo que es una pésima solución ¿cómo solucionan el problema de pastoral digital? haciendo más cosas nunca es haciendo menos si ustedes piensan que publicar una vez a la semana es suficiente es mentira dos veces a la semana es suficiente es mentira la vida de un post es como de dos días más o menos ustedes deberían en promedio publicar cuando el post deja de recibir interacciones les publican algo y ya se acabaron los comentarios bueno ojalá tenga comentarios cuando se acaben de recibir comentarios es el momento de hacer la siguiente publicación cuando dejaste de recibir like es el momento de hacer la siguiente publicación y la mayoría de las veces la curva baja en dos días entonces tres posts o cuatro de la semana sería el promedio si pueden publicar todos los días la tasa de crecimiento es brutal porque los posts aunque se solapan no se estorban seguro ustedes siguen cuentas que te publican varias veces al día y ven todos los posts igual y a todos les dan like los de meme por ejemplo te publican 10 veces al día y tú ahí perrito guatón más consultas o cosas amigos un comentario que a nosotros nos pasa igual que creo que el desafío que tenemos ahora es como seguimos esa tendencia no tan pastoral como desde el dato de un tip psicológico de quizá una receta y como también podemos ir humanizando la pastoral como la gente que está en la pastoral no solo lo que mencionaste la publicidad de que hay un retiro a la misa como podemos ir humanizando también el hecho de tanto quien maneja las redes o el hecho de quien está participando organiza la actividad ha sido uno de los desafíos que digamos yo creo los últimos meses como en la pastoral de nosotros o sea un camino básico es humanizar lo más posible la comunicación digital no sé si ustedes se acuerdan que hace 5 o 7 años atrás era muy común hacer monitos y animar monitos y muy no humanos y mientras más animación tenía era más bacán en cambio hoy día mientras más humano es más bacán y mientras y la aspiración no es que sea cinematográfico la aspiración es que sea muy hecho a mano entonces sería saludable probablemente que ustedes encontraran ciertos voceros rostros influencers que puedan asumir la vocería y la representación obvio uno nunca quiere poner a un cabro que está en formación y decir tú eres ahora nuestro rostro porque en cualquier momento ese cabro se desperfila y nos echa a perder todo mete las patas lo pillan curado le ponen el gorro a la polola se pega con la embarrada entonces uno no quiere poner un adolescente de 17 años a cargo de la vocería de algo pero la verdad es que el mundo adolescente dejó de mirar al mundo adulto como referente yo con 10 años miraba a Kurt Comain el año 94 9 años Kurt Comain Nirvana él era mi referente 27 años me duplicaba y un poquito más ustedes buscan un cabro de ¿cuántos años teníamos acá? ¿tenía algún referente? Jesús no me decís Jesús o sea sí dime Jesús lo que dice la tendencia es que ya nadie está mirando a un adulto están mirando a un marcianeque está mirando a alguien de su edad ese es el referente un influencer de su edad un clave de contenido de su edad mi papá miraba a Pink Floyd doble de edad a un adulto resuelto los cabros están mirando a un o sea lo que dice el papá Francisco de que un joven es que un joven es que hay que poner a un joven entonces tengo que humanizar lo más posible de la comunicación y para cerrar la respuesta Pedro lo más probable es que sea súper apropiado que ustedes puedan compartir más lifestyle usando como el inglesismo o sea que compartan contenido educativo te voy a hacer tips psicológicos te voy a hacer cosas pero compartan más rutina nomás porque primero nos enganchamos mucho más con cuando contamos vida cotidiana pero también las personas se sienten más cómodas con las personas que con las instituciones por lo tanto si yo tengo una persona que me habla de su vida aunque su vida no represente a la institución yo me siento más cómodo y esa es una tendencia que ya se instaló hace rato antes nosotros íbamos a la clínica alemana y la foto era la clínica alemana enorme gigantesca vidrio polarizado y ahora la misma foto corporativa tiene 20 profesionales de la salud vestidos de profesionales de salud adelante porque confiamos más en las personas que en las instituciones y si el edificio es gigante bacán y si el edificio no existe bacán también necesitamos que haya gente las marcas pusieron influencers justamente porque necesitan que haya un humano diciendo oye esto es bacán hay algunas marcas más bacanes que ni siquiera ponen un influencer parte el jefe a dar cara dicen yo soy el CEO de la compañía y yo hablo por la compañía no hablo tan bien no importa me la juego en cambio nosotros queremos agarrar al párroco y echarlo adelante el párroco dice no, háganlo ustedes el CEO de la compañía no quiere salir adelante tenemos que buscar influencers voceros influencer no es que hace tiktok es que ejerce influencia y si tiene gente que ejerce influencia úsenla última pregunta chiquillos tengo que correr estoy muy atrasado comentario si no hay más preguntas o comentarios le queremos agradecer desde la red de la presentación que hago al CEO muchas gracias muchas gracias muchas gracias esperamos que esta charla le haya servido a ustedes como para formular las comunidades digitales de sus pastorales para tener más cercanía y también no solo el CEO se va a conderar sino que vamos a hacer un sorteo entre todas las que se insinuó y van a ver los ganadores y además todos se van a llevar a tener ya igual que aquí que entrega los ganadores para los ganadores y después la gali que es la también va a estar entregando otros ganadores que son para todos ya 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 los ganadores el primero es Orlin Romero No hay tanta gente que uno le va a pedir feedback, y en general cuando notamos feedback dentro de nosotros no queremos rompernos el corazón Así que yo puedo romperle el corazón sin ningún problema, y ustedes sepan que se los voy a decir con buena voluntad para romperle el corazón Pero les puedo hacer un amigo con eso, así que pueden ser conmigo, pueden decirme, no manden el bebé cochino, solo te lo pido, todo lo demás lo haré Y yo voy a ver qué hacer ¡Excelo chiquillo!